Esta vez el Distrito Metropolitano de Quito se suma a las siete jurisdicciones en las que desde julio pasado regía un estado de excepción extendido a propósito de la crisis de seguridad. En el decreto 410 explica que en la capital incrementó la violencia en septiembre pasado, pues aunque los homicidios intencionales reportados desde enero muestran una reducción del 12% comparado con 2023, entre el 1 y el 27 de septiembre incrementaron un 38% en relación a septiembre del año pasado, según cifras entregadas por la Policía Nacional a través de informes citados en este decreto. También se hace referencia a los incendios que se han reportado en diferentes partes del país, que según el documento, constituyen hechos sobrevinientes que provocan graves consecuencias económicas, materiales, sociales y de riesgo a la integridad de la vida humana y la naturaleza. De ahí el estado de excepción vuelve a regir en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Este decreto dispone además un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, en Durán, Balao y Tenguel, cantones de la provincia del Guayas, en la joya de Los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, pertenecientes a la provincia de Orellana. Así como, nuevamente, el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida no rige en Quito ni Guayaquil. El Ejecutivo echa mano nuevamente a un estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado, argumentando que en estas ciudades y provincias existe un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad prolongada de grupos armados organizados. Como antecedentes se coloca también los ataques de los que han sido blancos funcionarios del servicio de prisiones en Quito, Guayaquil y en Lago Agrio. El Ejecutivo apunta a mantener la presencia militar en las cárceles. Esta es la cuarta ocasión en la que el presidente Daniel Novoa decreta estado de excepción. Dos de ellos fueron invalidados por la Corte Constitucional. El anterior que estuvo vigente por 90 días fue aceptado pero con observaciones.